Hola, este vídeo es a modo de reflexión, un poco también, para compartir con vosotros algo que está pasando en el ambiente, en mi entorno, en mi caso propio también personal y el de amigos. Entonces, cuando las cosas se coinciden, pues me decido hacer este vídeo. Sabemos que estamos en un momento de cambios, de caos y de nuevas creaciones y manifestaciones, ¿vale? De un mundo que se cae, el del control, el del miedo, el de la manipulación, el de la mentira y otro que vamos yendo hacia la verdad, hacia la coherencia, hacia el corazón, ¿vale? Intentamos, por favor, que estos cambios sean los más amorosos. Sé que en Marte está directo, Urano y toda la estampida está, ¿no? Y sabemos, ¿no? Y Plutón y esos planetas intensos, ¿no? Pero intentamos, por favor, porque la energía femenina también está presente y es suave. Sí que está la diosa Cali cortando cabezas, pero por favor, yo solo pido que sea de una manera amorosa, suave. Y puedo poner un ejemplo. Mira, los que se llaman, me da igual, si visionarios, si trabajadores de la luz, si semillas estelares, me da igual. Es que me da igual el título. Una persona normal, ¿vale? Una persona normal. Da igual. Que pueda tener, ¿vale? Mira, ya está. Que podamos tener visión del futuro, ¿vale? Y el sentir, sea una, cuando tú ves una cosa que va a pasar o puede pasar dentro de unas líneas temporales, que puede pasar y conectas con este futuro y sientes ya desde marzo, por ejemplo, sentir, yo no quiero estar más aquí. Yo no quiero estar más aquí en el Facebook o en el WhatsApp. Yo ya siento que esto se va a caer o ya nos van a manipular o nos van a controlar. Yo ya no lo siento más. No sabía el por qué, pero a veces lo siento aquí. O a veces lo veo aquí el futuro, ¿no? Bueno, es un futuro futurible que puede pasar o no, pero sabemos que se están cayendo unas estructuras que no son en base a la libertad, del amor, del corazón, del ser y dejar ser, de expresarte, que no te estén ahí controlando. Vale, que estamos en redes sociales y ya por esto ya tienes que entregar tus datos, ¿no? Vale, es un tipo de, entre comillas, control, ¿vale? No hace falta que tengas cosas, archivos tuyos que quieras esconder, simplemente una persona normal, pues ya por tu intimidad a nadie le gusta que nos espíen, ¿no? Pero es una red social, es pública, es el exterior. Y el exterior está recomendado por esta matriz del ojo que todo lo ve, ¿vale? Habrán alternativas, ¿vale? A eso es lo que tenemos que construir. Estas locales, redes sociales más libres hasta que no venga la telepatía, porque también va a caer, esto también caerá en los próximos años. Ponle 10 años, va a caer. Bueno, pues el momento que está todo quepa aquí, quepa allá y los cambios, vamos a intentar que sean suaves, dulces, amorosos. ¿Por qué? La idea es, si yo tengo una decisión o quiero hacer un sentir y yo lo comunico, mira, siento esto y tal, ¿no? Yo puedo ser que me vaya y tal. Y las otras personas me digan, Cris, yo no lo siento aún, no es mi momento. O tú, Cris, es que siempre piensas por delante de las cosas, siempre ves el futuro o sientes lo que va a venir, ¿no? Tú ya, tu corazón ya lo está resonando, ya lo estás sintiendo. Tú es que vas muy avanzada, de momento yo no, yo estoy más aquí o no me doy cuenta o de momento no lo siento, vale, no pasa nada. Yo no soy fundamentalista, tienes que hacer esto. Yo hablo, comunico, expreso un sentir y lo compartes con las personas que amas, ¿no? Y ya está. Incluso se pueden poner a defensiva. No, no es mi sentir, no lo hago. Vale, pero yo no me enfado tampoco a decir, es que no lo ves, es que no lo ves, no lo ves, está aquí, no lo ves. Vale, relax, no sé, gestión emocional. Para enfadarse o para ponerse a la defensiva, hay así de motivos. Te levantas y ya te... Hola, buenos días, pues anda que tú. Hola, ¿cómo estás? Pues anda que tú. Lo puedes ver todo. En alegría o en enfado. Todo es un motivo para enfadarte o todo es un motivo para estar feliz. Todo, el mismo, el mismo. Hay una cuchara aquí, ¿para qué la dejas aquí? Y enfadado. A una cuchara aquí tú puedes decir, ¡ay, qué bien, gracias, ya la tengo a mano! Voy a tocar música o voy a comer. O sea, todo depende del estado conciencial, emocional o de cómo estás en ese momento. Por eso, yo simplemente pido una cosa. Que cuando ahora todo el mundo está haciendo estos cambios, ¿vale? O da igual a la hora de que te envíen vídeos. A lo mejor hay vídeos que la gente me envía que yo no pido. No está en mi campo. Yo ya no quiero estar más en la 3D u otras cosas. Y me siguen enviando. Y me pueden decir, bueno, Cris, es que para estar en la quinta D, o ir a la quinta D, tienes que ver lo que está en la 3D. Es que ya lo sé. Es que ya lo he visto. Es que lo he soñado. Lo he visto en Futuribles. Lo he visto. Y lo he sentido. Lo he percibido. Ya lo sé. No me hacen falta ni envíen más. Pero yo lo hago de una manera educada, que a lo mejor no queda claro. No sé decir que no. Porque si a la otra persona le apetece compartir y expresar, ¿quién soy yo para decir eso no me lo envíes? Oye, pues no me cuesta nada. Me lo envían. Lo miro o no. Depende si lo resueno o no. Cris, míralo. Vale, pues lo miro. Ya está. O sea, ¿qué pasa? Es que Cris, eres demasiado condescendiente. O eres demasiado benevolente. O aprende a decir que no más rotundamente. O enfádate más. Oye, no me apetece tener estas toxinas en mi cuerpo del enfado. Sí, a veces un enfado es sano cuando se están invadiendo mucho. Claro. Pero bueno, hay muchas maneras, oye, de, no sé, de liberar esta energía. Muchas creativas. Menos no confrontarlas con la persona que tienes delante. Vale, estaré evitando una discusión o evitando una confrontación. O la otra persona no se sentirá por aludida cuando digo no, no. No, quiero enfocarme ahora en cosas del corazón, de la espiritualidad, de la física cuántica. ¿Para qué? Voy a ver unos vídeos de dolor, o si ya los he visto, y ya está, ya he sufrido. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a reír? ¿O me voy a generar más estrés, más tensión? Pero no me enfado. Ahí voy yo. No me enfado. Si la otra persona no se da cuenta y sigue enviándome, pues no pasa nada. No me enfado. Si le hace ilusión, pues le hace ilusión. A mí, ¿qué tal? ¿Qué me molesta a mí? No le voy a cambiar a esta persona. A decir, pero mira para allá, si está mirando para allá y me quiere poner esta realidad. Bueno, vale. Pero cuando pasa al revés, cuando estas personas a lo mejor ya despiertan o se dan cuenta, y ya quieren hacer el salto, ¿vale? Y yo les digo, vale, yo también lo voy a hacer, pero a lo mejor pues ahora me espero un poquito o voy a sentirlo. Ah, pues si no quieres venir, no vengas, ¿eh? Que esta es mi línea temporal y no es la tuya y tal. A ver, si es que yo te lo dije esto hace un año. Y yo respeto el proceso, ¿no, Cris? No es mi momento. Vale, libertad, está bien. Yo tampoco me puse, ay, ¿cómo que no quieres venir? Pues entonces es mi línea temporal y quédate tú en la tuya y con los Illuminati y los Trump y la... Si esto ya sabíamos, ¿qué os voy a decir? Si hace 10 años que ya sabíamos yo con un grupo de amigas que llevábamos una tetería, ya lo sabíamos que era Barcelona para el despertar y veníamos aquí los más frikis, los más locos hablando de esto que está pasando ahora. O sea, es que ya lo sabíamos, ya lo decíamos. Que yo flipaba, que yo flipaba unos vídeos que ahora son verdad. Ahora es lo que está pasando, que iba a haber una vacuna, iba a haber un virus y nos iban a controlar y un chip y queréis más que os diga cosas de chips de cerebro y que nos iban a idiotizar y a manipular y a hacernos zombies. No, yo no, yo soy inocente, yo jiji, jaja, no quiero ver esta realidad que me duele. Y ver gente cercana que tú amas, que se mete el PCR y la vacuna. Yo lo tengo que ver esto, bueno, los puedo acompañar, los pude ver, pero para mí es fuerte, para mí es fuerte. Y precisamente la vida me pone amigas, amigos que están trabajando para el PCR y son enfermeras y están de acuerdo y yo que las voy a juzgar. Mira, eso es como el de la guerra. Que si tú estás en un bando y en el otro y luego habían represalias y venganzas y tal. Yo digo, mira, si somos amigos y a mí me sigues tratando bien, como el rollo que hemos tenido de amor, de cordialidad, ¿vale? Y de repente no se te cambia el chip y ahora lo ves todo mal lo que te digo. O tú ahora de repente se te cambia, ¿qué pasa? ¿Que te has idiotizado? No lo sé, ¿no? Esto está bien, yo tengo amigos que hacen el PCR, me da igual, porque por encima es la amistad, por encima es el sentir. Si yo he tenido una relación excelente con esta persona de hermanita, de hermanito, ¿y qué le voy a decir? Es que estás haciendo PCR, eres un cómplice, cómplice. No, lo voy a juzgar, porque lo amo, porque antepugo el corazón por la cabeza. Yo puedo juzgar todo, todo, todo el mundo puedo juzgar todo, hasta personas que estamos ahí de trabajadores de la luz, bueno, hay más chichín y más odio, más cosas así, de tal, que no a lo mejor entre dos bandos, entre el Barça y el Madrid, o sea, el republicano o el facha, que también había amor, ¿eh? También había amor. Entonces, pongamos, esto es lo que digo, los cambios, que van a ser abruptos, ¿vale? Hagamos una gestión emocional, por favor. Y no proyectemos la frustración a los demás, ¿vale? Porque si yo lo puedo entender todo o lo puedo amar todo, ¿vale? ¿Qué tengo que entender? Que no todo el mundo es así, ¿vale? Entonces, ¿qué? Ah, claro. ¿Qué tengo que decir yo? El proceso por ellos, que lo hagan. Cada uno es libre en su camino, ¿no? Ese se trata, de ser consciente e intentar no ser claros, interpretar bien las comunicaciones también, ¿no? Es decir, que tú vas con una intención, ¿vale? Y a lo mejor la otra persona se lo toma por otro lado o por otra intención. Claro, es como, pues, escucha, ¿no? Escucha, a ver, a lo mejor yo me he expresado mal. ¿Qué has entendido tú? Y ahí es cuando esos momentos de confusión se están cargando las relaciones. ¿Vale? Por eso mismo respiramos mucho, ralentizamos el tiempo, para, escucha, lee, siente, reflexiona, corazón, mente, y actúa, verbaliza. Y esto a mí me da mucha tristeza, ¿no? Esta es la auténtica división y separación, que está muy bien que se cree el nuevo mundo. Está perfecto, porque el otro se está cayendo. Está perfecto. ¿Pero a costa de qué? Que a lo mejor está perfecto, ¿eh? Porque, mira, a lo mejor ya hay gente, hay amistades que ya no se vibra más y cada uno tiene que ir por un camino o por el otro lado, ¿vale? Pero se hace, a veces en pareja se hace de una manera abrupta y a veces se hace como paulatinamente, ¿no? Con calma, ¿no? O incluso con conscientemente, con una despedida. Vamos, yo intento esto, esto me ha pasado, me ha pasado todo. Pero quizás, a veces, las malinterpretaciones dan a entender otra cosa que no es. Mira, cuando se resuena en el corazón, sobran las palabras y sobran las, ¿vale? Pero a eso voy, ¿no? Es decir, uno puede entender todo y lo puede comprender todo. A ambos es esfuerzo, simplemente es ponerse, ¿no? A ver, vale, entender a lo mejor el enfado de la otra persona o cómo reacciona también, ¿no? Es que al final esto es muy grande y muy gordo, ¿eh? Es muy grande y muy gordo porque... Y encima duele cuando te dicen, no, vale, Cris, tú es que a lo mejor tienes otro nivel de conciencia o ves las cosas. Ah, claro, claro. Entonces es como que yo tengo que aceptar todo y entender todo. Ahora, yo también soy humana y tengo malos días, ¿vale? Intento no amargar al otro, no proyectárselo, pero también tengo mis días, ¿vale? Entonces, claro, a mí también me gusta ser así, respetada o entendida o comprendida, ¿vale? Entonces, claro, esto es un equilibrio, ser un equilibrio mutuo, ¿vale? Es complicado, es complicado porque entonces el amor incondicional, ¿qué es, no? Es como verlos todos desde arriba en plan, pobrecillos, no saben lo que hacen. Ah, yo era así antes de pequeña y sí, mientras no te afecte eres feliz porque no te afecta, ¿no? No te afecta las reacciones de la gente, aunque la gente te tire piedras y es como que he dicho y que he hecho, ¿no? Y bueno, mira, yo soy feliz, ¿no? Ando yo caliente, que se rea la gente, ¿no? Claro, luego bajas un poco y también reaccionas o te afectas, te vuelves sensible, te afecta todo. Hay una mirada, hay una mala palabra, ¿qué me ha dicho? ¿Cómo me ha tratado? Y ya lo has cagado, ¿no? Ya lo has cagado. Por eso mismo, es encontrar este equilibrio, ¿no? Que no sea que porque tú no te enfades, ¿vale? Y seas más comprensiva y el otro sí que se enfade para ti injustamente o sea injusto, pues claro, tú entonces te pongas en este lugar de, pues yo no me he enfadado cuando tú me has enviado esos vídeos o yo te he dicho tal, yo no me he enfadado, ¿eh? Entonces, bueno, al menos es ser consciente de esto, es ser consciente, ¿vale? Esto es despertar, esto es ser consciente. Yo no digo que nadie cambie ni que esto esté bien ni esté mal, no. Es hacer consciente lo que está pasando o lo que está pasando por aquí y por aquí, ¿vale? Porque para mí los zombies no es que estén con la vacuna y con el PCR y con el bozal, no. Los zombies son los que no sienten, ¿vale? Los que reaccionan así, los que esto no vibra, no está vivo. Para mí esto es ser zombie. Esto sí que es el peor zombie, el corazón. El corazón tiene que estar vivo, sentir y ser consciente de lo que le pasa a uno y lo que le pasa al otro. Y ya está. Y no juzgar. No, es que te estás dispersando. Te estás dispersando, hombre. Si me envías diez vídeos de diferentes cosas, pues claro, a ver quién es aquí la dispersa, ¿no? No. Sí, sí. Ahora todo el mundo ya no dice que es dispersión. Es que me interesan muchos temas, ¿no? Es como diversificación. Me gusta más esta palabra. Ya no tiene tantas cualidades como de juicio, ¿no? Es eso que tiene que estar intacto. Esto. O sea, hay que posicionarse en el bien o en el mal, ¿vale? Hay que posicionar. Pero decirte en tu opinión, es que esto está bien, esto está mal, esto está mal. Se está generando la dualidad. Otra vez lo mismo. Te puedes posicionar, claro, pero desde la neutralidad. Y hay gente que ni le interesa todo lo que está pasando y está, en lugar de vibrando, y esta persona está haciendo su trabajo interior. Esta persona que no se mete en criticar ni en juzgar, esto sí, esto está mal, esto bien, esto está mal, y lo acepta todo, esta persona está trabajando para él y para los demás. Porque esta ya está ascendiendo a quinta D, o me da igual, ya está vibrando alto y esto influye beneficiosamente al planeta. Entonces, seamos más humildes y conozcamos que hay personas que están trabajando y haciendo, no sabemos de qué manera sencilla y humilde, sin pregonarlo tanto, están elevando la frecuencia suya y la del planeta. Sin querer cambiar a nadie y sin obligar a nadie. ¿Vale? Entonces, yo entiendo todos esos momentos compulsos, pero intentamos esto. Intentamos esto. Porque cambiar uno y autoconocerse y ser consciente de uno es lo que mejor podemos ofrecer a la humanidad, ¿no? Y si ya son risas y juegos y buen rollo al otro, pues qué mejor, ¿no? Qué mejor, porque aquí cada uno sabe su camino, su servicio, por lo que ha venido a hacer, ¿no? A lo mejor imagínate, es como este vagabundo, ¿no? A lo mejor es más buena persona, aún más millonario está ahí, lo piensas, le das un duro, ¿no? Porque dices, pobrecillo, pobre. A lo mejor habrá uno que se vacune y se haga el PCR, ¿vale? O ponga la vacunación y el PCR toma, ¡ah, eso es mal! Y a lo mejor es la persona más generosa y con un corazón más grande que toda la resistencia y que todo se llama resistencia y los negacionistas y los trabajadores de la luz y todo esto. Al final lo que cuenta, al principio y al fin, es el corazón. Y a esto es lo que tenemos que volver al corazón. Y nos queda mucho camino, ¿eh? Es un camino largo, muy largo. Todo va rápido, todo va rápido, pero lo conseguiremos. Gracias. Gracias.